Bienvenidos a la fase 1 del programa Entrenate con Novetodea, donde toda la información la tenéis recogida en mi libro. No obstante, este es un apoyo audiovisual imprescindible. Vamos a comenzar. En la fase 1 verás que tienes disponibles dos tipos de entrenamiento. Todo parte de empezar desde cero, para empezar a mover tus articulaciones, mover toda tu musculatura y comenzar con una puesta en forma. Así que los tres compañeros van a ser una banda elástica, un balón de gimnasia y un fútbol. En tu primer entrenamiento vas a ver que consta de 10 ejercicios, empezando por 4 de movilidad y 3 de activación. Progresivamente, así es como vamos a empezar el punto de partida hacia una mejor condición física. Los 10 ejercicios de este train te servirán para mejorar la alineación y el control postural, para aprender a activar esa musculatura profunda que muchas veces está dormida y para, con unos recursos muy sencillos y baratos, sacarle el máximo partido. ¿Cuánto tiempo vas a emplear? Pues los 7 minutos imprescindibles del calentamiento y lo que tardes en realizar 10 ejercicios propuestos y repetirlos de nuevo por el orden establecido. No nos dejaremos nada atrás. Tendrás movilidad de hombros y cadera, concentración de trabajo del transverso abdominal junto con el core, activación de glúteos, cuádriceps e isquios, estiramiento de columna, estabilidad y fuerza en el tren superior y mucho trabajo en piernas. En algunas ocasiones está incluso combinado con el trabajo del core. Te recuerdo que este es un apoyo audiovisual si has adquirido el libro Entrénate con Noe Todea para la aclaración de la ejecución y un complemento imprescindible para que aprendas a entrenar de una manera más cómoda. Y recuerda, tendrás acceso a la mayoría de rutinas. Para más información, contacta conmigo o suscríbete al canal. Vamos a sacar a la fit girl que llevas dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!